...personal y es como es la columnista nuestra de todos los miércoles. Muy buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar contigo, Eugenia, y con todos quienes se estén escuchando. Bueno, un placer, como siempre. En realidad, nuestro espacio es los miércoles, pero comentábamos recién que por razones obvias lo vamos a hacer hoy viernes. Perfecto, ese día celebrábamos ser trabajadores como tantos, como todos. Tal cual. Virginia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y quizás de ser trabajadores de adentro, yo le pondría como título Vínculos Silvestres, Vínculos Trabajados. La noción de trabajar consigo mismo es muy nueva entre la gente de la calle, entre la gente común. En la antigüedad, y hablo de miles de años atrás, cientos de años atrás, según la cultura, la noción de trabajar consigo era privativa de los monjes que se dedicaban a la meditación, que se dedicaban a ver sus emociones. Pero hoy en día, es la primera vez que en la historia de la humanidad se difunde de casa en casa y hasta en la revista de los domingos, a veces de un modo más light y otras veces de manera muy honda, porque hay libros muy buenos en las librerías que exceden el rubro autoayuda, que son más profundos, que nos hablan de trabajar sobre nosotros mismos. Esto significa no darse por hecho, no resignarse a que, bueno, así me criaron, sino que uno se considera a sí mismo, como en el Génesis, un huerto, un jardín, y que hay que laburar, como decimos en Argentina. Hay que trabajar las emociones, hay que trabajar lo que uno es, hay que desplegar lo que a uno le falta. Y dentro de eso, aterrizamos en que los vínculos no son silvestres, son silvestres al principio, y silvestre remite obviamente a la metáfora del jardín o del huerto. Todavía tendemos a pensar que los vínculos debieran salirnos, o sea que uno se enamora y de ahí debiera salir una pareja. Una mujer pare y debía salir un vínculo madre-hijo. Y sin embargo, eso era una creencia, era una creencia de nuestros padres a veces, de nuestros abuelos, los vínculos ni siquiera, los tan estrechos como madre-hijo, como de hermanos silvestres, prosperan demasiado, sino que requieren trabajar sobre ellos, trabajar sobre lo que sale, trabajar sobre los conflictos, trabajar sobre los rasgos, sobre el escucharse, redescubrir al otro. Entonces, bueno, en este largo título planteo el tema, Eugen. Y qué difícil, Virginia, porque en realidad nosotros, los humanos, tenemos la característica tan marcada de trabajar siempre sobre el otro y no trabajar sobre nosotras. De alguna forma esto nos quita responsabilidad. Siempre queremos modificar, cambiar, analizar las cuestiones que tienen que ver con el otro y no con las nuestras. Es muy importante esto que decís, y el otro no cambia encima, que es terrible. Y no cambia como nosotros queremos. Pero no, viste, cómo es la gente, exactamente así. La verdad que hay que tomarlo con gracia, pero es muy importante esto que vos decís, porque nos atañe a todos, nos atañe a todos. Yo suelo citar, y a lo mejor la he citado en el contexto de tu programa, una frase de Gandhi que yo descubrí de jovencita porque a mí me encantaba cambiar a los demás. De algún modo es como el oficio del psicólogo que se va llevando a la vida personal, o un rasgo personal nos lleva a ser psicólogo, la verdad que no lo sé. Pero bueno, una frase que a mí me pegó y que la tengo justamente grabada en mi cerebro a fuego, tatuada, que es una frase de Gandhi, que él decía, he cobrado el monopolio de transformar una sola persona, y esa persona soy yo mismo, y sé cuán difícil es conseguirlo. Entonces, cuando hablamos de cultivar los vínculos, primero, no es bueno, no es saludable partir de la idea de que, bueno, si vamos a trabajar el vínculo, lo trabajo yo, pero a él no le importa, o a ella no hace nada, uno imagina que en lo ideal sería, bueno, trabajemos el vínculo él y yo, entonces el hijo y el padre, la mujer y el marido, y eso realmente cuando sucede es una bendición. Y hay familias, y me honro de pertenecer a una de ellas en mi familia de origen, que funcionan como verdaderos equipos solidarios. Entonces, se trabaja lo que falta pulir, si hay un desacuerdo se habla, si hay una prueba difícil que atravesar, se ve cómo responder solidariamente como lo haría una sociedad. Y en verdad, los vínculos que prosperan son aquellos que se asientan en buscar la evolución del otro y la propia con ella. Pero la evolución del otro no como yo quisiera, como bien vos decías, sino ver que el otro tiende en determinada dirección. Y acá voy a sembrar algo que a veces, cuando yo lo vi me alivió, y bueno, a otros les ha aliviado, a lo mejor les sirve a alguien esto que voy a decir. Amar y comprender no son las mismas cosas, no son la misma cosa. Yo puedo no ser comprendida por un familiar, por un ser querido, y esto no quiere decir que no me amen. Entonces, yo, Virginia Gawel, para hablar concretamente, soy compleja y soy rara y tengo un montón de intereses que no son algunos los de mi familia o los de muchísimas personas que conozco. Sin embargo, en mi familia de origen siempre aceptaron mi rareza, mi singularidad, mis preferencias. Desde ser vegana, por ejemplo, y no comer animales, desde muy jovencita, bueno, en la mesa se hacía el plato para mí y nunca nadie me dijo, ¿qué te pasa a vos? ¿por qué elegís eso? No, sino decir, bueno, ella come así y nosotros comemos otra cosa y está fenómeno, está perfecto así. Y yo me sentí menos amada por eso. No, porque el tema no es ser comprendido, sino ser aceptado. Ser aceptado en la diferencia e inclusive uno aceptar que no siempre va a ser aceptado, que a veces va a generar fricción, la elección diferente de una persona, por razones políticas, por razones religiosas. No podemos necesariamente estar de acuerdo, pero sí respetar el que el otro es, su diferencia. Y eso hace que empiece a pasar algo en el vínculo. Entendiendo el vínculo, y digo esto y redondeo en este punto, tendemos a ver los vínculos y a las personas bajo el criterio de la mente materialista. O sea, mi hermano es mi hermano, y no concibo que él es un proceso. La pareja es un proceso, la familia es un proceso. No es una institución, una cosa que es y será siempre igual. Eso lo pensaban hace 100 años. La familia es un proceso y siempre necesitamos redescubrirnos y darnos a conocer nuevamente, porque nosotros somos un proceso, ¿sí? Sí, esto que vos decías, que mencionabas con respecto a los vínculos, es en realidad un tema muy complejo, porque vos lo sabrás, Virginia, todas aquellas elecciones que hacemos nosotros a lo largo de nuestra vida en función de los vínculos tienen que ver con nuestros vínculos primarios, con lo que nosotros hemos vivido y hemos incorporado, ¿no es cierto? Y muchas veces qué importante es el trabajo interior, como vos bien lo decís, para poder, digamos, trabajar y sanar cuestiones que tienen que, que por ahí vienen de nuestros vínculos primarios y hacen que nosotros volvamos a repetir estas historias, ¿no? Exactamente. E inclusive, fíjate vos qué curioso, ¿no? Yo conozco personas, y me ha tocado vivirlo también, que vienen de familias no disfuncionales, familias así, familias de equipo, familias recíprocamente solidarias, con un buen matrimonio que constituyó esa familia, y lo que le pasa es al revés, o sea que quiere repetir ese modelo y empieza a leer mal la realidad, porque lo que va encontrando cree que es parecido a lo que quisiera construir, pero deforma la realidad porque tiene un modelo que no es lo que ella o él van a poder repetir. Entonces, vos usaste recién una palabra que es tan interesante en la etimología que cada tanto traigo para compartir, la palabra elegir. Elegir es leer afuera. Cuando yo elijo, estoy leyendo afuera. Entonces, ese leer afuera voy a deformarlo, voy a leerlo justamente según lo que aprendí a leer. Y si aprendí a leer que una pareja es de determinada manera, buena inclusive, funcional, pero yo no soy mi madre y lo que voy a encontrar afuera no es mi padre y no voy a poder conformar exactamente lo mismo. Y si encontré algo disfuncional en mi origen, a veces lo que hay es exceso de defensas, exceso de idealismo, yo voy a lograr lo que mis padres no lograron. Y la verdad es que lo que uno encuentra en la vida real, en el camino, es lo que hay, es lo que es. Y vamos a constituir un vínculo nuevamente singular por integrantes totalmente distintos y cuando aparecen los hijos ni qué hablar. A veces justamente el dar por sentado el vínculo, o sea, es mi hijo, hace olvidar el hecho fundamental de que allí adentro, cuando nace un bebé, cuando está en el jardín, la primaria, la secundaria y siempre, es un desconocido. Es un ser a conocer que no vino como una página en blanco y yo la escribí. Vino él mismo. Va a adaptarse a la familia porque por instinto en la criatura, las criaturas nos adaptamos para poder sobrevivir. Pero después hay que ir mirando, ¿quién es mi hijo? ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué viene a hacer a este mundo? Y bueno, también aprender de él. El aprendizaje es en ambas direcciones. Él aprenderá de nosotros y nosotros de ese individuo que no sabemos quién es. No dar nunca por conocido al otro, nunca. Sí, y tiene que ver también, Virginia, esto que vos decías, con lo que a veces repetimos y con lo que a veces le tenemos tantos miedos, que tiene que ver con los guiones, ¿no? Sí, exactamente. Con los guiones que por ahí tenemos marcados. Es así. Muchas veces no queremos repetir y muchas veces repetimos. Y muchas veces con ese afán de no querer volver a copiar lo mismo, marcamos hasta un contraguión que a veces no es bueno. Está perfecta esa palabra. Un contraguión. Vamos a hacer algo totalmente distinto. Pero siempre la oposición a aquellos de donde venimos, por ejemplo, no sé, el hijo de una familia muy burguesa que se hace hippie, entonces, bueno, no trabaja y transgrede todas las normas. Ese tampoco es el mismo. No es él mismo. Está simplemente reaccionando. Entonces, es lo mismo. Como si sigue el formato familiar, así se opone a ello. Ser uno mismo es ser, en algunos aspectos, seguramente parecido a la fuente de origen porque uno la reeligió y también distinto, no necesariamente opuesto. Y esto, por supuesto, se traduce en los vínculos cotidianos. Verdaderamente los vínculos son un camino. No imagino ninguno más difícil, ni el ayuno y la oración, ni ninguna otra cosa, ni escalar una montaña. Porque de algún modo uno consigo mismo se las arregla. Aunque hay gente que le cuesta vivir en soledad y ese es otro vínculo, del cual hablaremos alguna vez, el vínculo con uno mismo. Pero el vínculo con el otro nos despierta lo mejor que tenemos, nos despierta lo más crudo que tenemos, nos sorprendemos de lo que sale de nosotros. A veces un altruismo impensado y hay veces en que cosas tan ruines o crudas que uno dice, ¿qué hago con estos celos feroces que aparecen? O con esta avaricia que aparece o con esta necesidad de control. Y querer controlar al otro, que es parte del querer cambiarlo, se manifiesta de tantas maneras distintas, de tantas. Y una que cuando la descubrimos da mucho pudor, y lo conozco esto porque no lo leí en los libros, es cuando nos damos cuenta de que queríamos controlar al otro con un rótulo que es vení que te ayudo, yo te resuelvo, yo te ayudo, yo te soluciono. Y la verdad que estamos controlándole la agenda al otro. Y eso es parte de lo que hay que mirar porque no es lo saludable de un vínculo. A veces yo dibujo en mis clases, a veces virtuales, a veces presenciales, en una pizarra. ¿Te acordás la intersección de conjuntos en matemática? Cuando dos conjuntos, dos círculos dibujados en la pizarra, les pido a todos que imaginen, bueno, un círculo es un conjunto, ¿no? El conjunto de todo lo que soy. Pongamos así, mi sentir es todo lo que yo soy, ¿sí? El otro conjunto es el otro. Ahora los acercamos un poquito, sin que se fusionen, y hay una zona que comparten. Eso es la intersección de conjuntos. Hay una zona que es nosotros. Si alguien como vínculo va creciendo, o sea, va haciendo crecer el vínculo entre dos, esa intersección, esa área que dos individuos han conformado, se fortalece, se solidifica, se llena de cosas útiles, y ambas partes que quedaron fuera de la intersección, que es el individuo, lo que resta del individuo, aporta a ese conjunto. Y vuelve algo muy bueno ese estar juntos. Puede ser una sociedad, una pareja, lo que sea, hasta una vecindad. Interseccionan y hacen algo fantástico, que en general requiere de tiempo. O sea, que el tiempo va consolidando eso precioso. Pero siempre, para que eso sea funcional, requiere que haya una parte que está fuera de la intersección, que es lo que llamamos yo. Porque lo otro es cuando alguien queda de subconjunto del otro. Entonces, bueno, queda subsumido en la realidad del otro. Y se genera dependencia psicológica y ausencia de identidad. Un hijo que no pudo diferenciarse de su familia, del gran conjunto de su familia, o del gran conjunto de su papá o su mamá, se asfixia, se muere. Y lo mejor que le puede pasar va a ser, imaginemos entonces, ese gran conjunto y adentro chiquitito el hijo, que es un subconjunto de los López, de los Gawel, qué sé yo. Y bueno, si está sano, en algún momento va a empezar a empujar para salir de ahí. Y bueno, agárrese la familia porque es difícil vivir eso, porque bueno, hay expresiones de rebeldía, de diferenciación. Es lo que sucede en la adolescencia, ¿no? Que son necesarias. Necesarísimas, absolutamente indispensables. Y ahora imaginemos cuando una pareja se constituyó así. Cuando hay un alguien poderoso, que puede ser el hombre o la mujer, y el otro por cualquier razón quedó cobijadito allí y cree que el nosotros es eso. Él o ella y yo que soy chiquitito un subconjunto porque él es maravilloso, poderoso, e inclusive peligrosamente poderoso a veces en situaciones de violencia doméstica. La persona sometida es un subconjunto de una persona, con más frecuencia el varón, poderosa y peligrosa y no se anima a salir de ese nosotros, porque a veces hasta hay razones reales de riesgo de vida. Y otras veces son razones psicológicas. Sin embargo, quedarse allí es morirse como individuo. Entonces, en algún momento, a veces, no sé, en situaciones de violencia, la persona decide salir de allí, aunque sea sea un refugio, pero salir de allí porque sabe que le va la vida de otra manera. Entonces, algo nuestro dentro puja por ser individuo. Si queremos agarrarlo al otro y hacerlo en nuestra imagen y semejanza, y uso así la palabra agarrarlo porque lo concebimos a veces como una cosa, vení que te cambio, vení que te ayudo y te transformo. El otro, si está sano, se va a revelar, se va a escapar, no va a querer, va a haber conflicto. Entonces, ¿cómo se hace? Yo cuando hablo de esto siempre parto de lo siguiente. No es que yo sepa cómo se hace y yo ya lo tengo resuelto porque sería falaz. Uno no resuelve esto quizás nunca en la vida. Va viendo cómo es porque cada vínculo es único. Va tratando. Va tratando. Va tratando. Y va tratando y tiene que ser con acciones muy inteligentes. Inteligentes desde la inteligencia emocional. Entonces, el punto de partida es, si algún vínculo no funciona, la verdad es que no tiene por qué funcionar porque somos nada más que humanitos. Somos chiquititos, somos indefensos e ignorantes. Todos nosotros. Entonces, ¿no funciona? Bien, no tiene por qué funcionar. No es raro que no funcione. Veamos si se puede hacer funcionar. Hay veces en que no se puede. Pero imaginemos el peor escenario. Cuando trabajamos en un vínculo, pusimos muchísimo. Hay una canción que canta Cortés que habla de esto, ¿no? Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma. Yo lo puse todo y ella puso nada, ¿no? Hay veces en que es así. ¿Y qué sacamos de eso cuando el vínculo se disuelve? O nos quedamos en víctima, quizás como esa canción, porque, bueno, es una canción dolida todavía y es una etapa también. O salimos con una fuente de aprendizajes. Entonces, salimos con más ganancia que el otro que no puso nada y quizás no aprendió nada. Si alguien está escuchando esto y le fue mal porque puso todo y el otro no puso nada, necesita capitalizar esa experiencia, porque eso nos enriquece como personas y nos enriquece para vínculos posteriores si no nos quedamos quemados y abollados. Hay que resucitar de las cenizas. Digo esto. Yo no sé si hay alguien que se exima de esto que voy a anunciar. A todos nos fue mal. No sé si alguien puede levantar la mano y decir, a mí no me fue mal en ningún vínculo. Yo siempre que vi, me volvió lo que puse. La verdad, creo que a todos nos fue mal en algún vínculo. Necesitamos ser a vez fénix, sacudirnos el polvo y lo peor que puede pasar es encerrarse. Y cierro con esto. La etimología de encerrarse es enfermer. Me encierro. Y enfermarse tiene la misma etimología. Cerrarse, dejar de amar. ¿A dónde vamos con eso? Sí, y además, Virginia, es como decís vos. Si uno no aprende de lo que pasó, de lo que sufrió, vuelve a cometer el mismo error, vuelve a repetir el mismo patrón. Y en realidad, es como decís vos, a todos en algún momento nos ha ido mal. Exactamente. Digamos, el aprendizaje que eso nos puede dejar. Exactamente. Los vínculos son una escuela. El punto es que, igual que en la escuela, hay chicos que van y deciden no aprender y están haciendo palabras cruzadas o dibujitos o molestando. Bueno, uno, si hace palabras cruzadas, dibujitos o molesta y no aprende de sus vínculos, repite de grado. Esto es como vos bien decís. Entonces, no hay garantías de que uno se disponga a aprender y después no repita. Pero va a repetir con más conciencia, va a repetir con menor duración y con menos frecuencia. No, y aparte sería como tomar el lado sano de la historia, ¿no? Exacto, volverlo a favor. Eso, por terrible que haya sido, por terrible que haya sido, uno lo puede volver a favor y ver qué hace con eso. Hacer algo que valga la pena para lo que reste de la vida. Así uno no vuelve a construir, por ejemplo, un vínculo de pareja. Nos va a servir para el vínculo consigo mismo. Por ejemplo, lo hago cortito, una persona que se sale de un vínculo de violencia porque un día dice, así no se me trata a mí. Yo no voy a tolerar esto nunca más. Esa persona modificó el vínculo que tenía consigo misma porque hasta ese momento permitía algo inconcebible. Porque no podía ser otra cosa. Pero en el momento en que dijo, vos a mí no me tratás nunca más así, aunque no tuviera nunca más pareja, por ejemplo, esa persona no es nunca más la misma porque se puso a favor de sí misma. Y a partir de allí, la manera en que se relacione consigo tiene un límite claro. A mí nunca más nadie me maltrata. Y si esto sucede, va a durar poquito. Va a durar poquito. Entonces, siempre hay ganancia si sabemos cómo ponerlo a jugar. A veces quebramos, como en economía, pero si hemos aprendido, podemos volver a prosperar. En vínculos de amistad, en vínculos de pareja, de familia o consigo mismo. Virginia, un placer, como siempre. Un gusto, Eugenia. Siempre disfruto de tus replanteos y de tus preguntas. Honestamente es así. Y siempre disfruto de saber que están allí quienes escuchan por la radio, después por internet. O sea, que tenés un montón de oyentes por internet y que después escuchan esto por Facebook cuando yo lo subo también. Así que, bueno, si alguien se perdió el inicio, lo va a encontrar en Virginia Gawel en el Facebook con G de Gato y W. Se hacen amigos del Semundo Muro y va a ser un gusto poder convidarles el audio de cada semana. Una alegría estar aquí. Gracias, un beso. Un beso y buen fin de semana para todos. Cariños, ¿eh? Y era la palabra, como siempre, de Virginia Gawel. Un placer escucharla. Hoy el tema tenía que ver, obviamente, con los vínculos, ¿no? Gracias, un beso.